¿Qué es el insumos que usamos? Es la eliminación de la ley de hidrocarburos, porque entendemos que se está jugando, se está jugando con lo que se está diciendo, los motivos por el cual se está subiendo el combustible. De eso nosotros sabemos y no hemos podido dar cuenta de que con eso se está jugando. Ya se está agotando la manera de decir que por el frío, que por un quita metapaja, que por esto, que por aquello, ya eso se está agotando. El pueblo, la sama de casa y el sector choferil estamos totalmente desesperados por esta situación. Gracias. 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 Gracias.